A la cámara normal y a tomar pulgón Doble objetivo, vale, que alguien levante aquí Tengo cosas para revivir Que alguien levante, por favor Aquí no te voy a dar más, eh, yo paso de ti Para revivir Vamos a ver, si eres inventado, inventado Escúchame, que alguien levante Tengo trampa ¿Esto qué? Ya estoy, a ver levanta Que levante arriba A ver, no, levanta, eh No, venga ya, toco, levanta, tío No lo cojo, eh Subo, ¿subo para arriba? Ponte un momento, que no lo cojo No subo Venga, Javi, quítate, anda ¿Por qué no subo? Coge los guaynes, anda Eh, que lo coja, vale Que abra Pues me ha dicho que lo coja, no que lo abra Javi Que lo cojo o que lo abra No, que lo abra, que lo abra No, que lo abra No, que lo abra yo, tío Vamos aquí Tío, no va Tío, pero dale ya Tío, así pasamos el tiempo Lo toques Tío, tío, no va Yo lo soluciono, mira Hay, dios mío ¿Quién lo ha cogido? No, yo tiré al Malibu para que no la cogiera. Dame una linterna o algo. ¿Quién la cogió al final? No sé. Ah, está bien. A mí me la han quitado. No. ¿Quién le estábamos intentando coger? La cogió Tosco. La cogió Tosco. No, no, si yo fue el que tiré al Malibu y salí corriendo para que no la cogiera. Tranquilo, si tú no vas a solo vivir ya. ¿Quién tiene la escopeta? La negra, la negra. Estábamos varios para cogerla. A ver si no la cogió nadie todavía. Tres mínimos. Espérate que vuelvo. Vuelvo, 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 vuelvo. Yo volvería, eh. Vuelvo, 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 vuelvo. A ver si la está. Oye, yo, oye, oye. ¿Quién estaba saltando al lado mía para levantarlo? Yo estaba saltando y eh... Vale, pues entonces, ¿quiénes estaban para cogerla? Yo. ¿Abi? Vale, entonces el compio se es infectado porque falta sangre por todo el mapa y no estaba ahí. Me ha matado. Ah, claro. Ahora soy yo, ¿no? Scorpius no ha estado ahí y falta sangre en todo el mapa. Y no dice nada. Encima. Estamos ahí cinco mongolos soltando. Y estuvimos ahí todos haciendo gilipollas en esa escopeta. ¿A quién se le ocurre? Vale, pero ¿quién se ha llevado la escopeta? Y Scorpius es el único que falta. Scorpio vaya por eso. ¿Se la lleva el Scorpio? No sé. Yo solo digo que éramos tres puntos retrasados. No, Scorpio no, porque el Scorpio fue el que lo dejó pulsado. Yo sé que se la lleva el Scorpio. O sea, me pongo encima de la escopeta. Scorpio se la ha dejado pulsado, pero puede ser el infectado. Dios, ¿dónde cojo aquí las cosas? Quiero... Abi, ven aquí. ¿Esto qué? Toma. Scorpio, por no ser retrasado, estás nominado. Ya, toma. Y escaneame tú. Eh, eh, espérate, escaneo yo, escaneo yo. Venga, ¿quién ha escaneado? Esto es un rastreador. No, no, a mí. Y delante de nada. A mí no me rastré, eh. Escaneo con ti. Bienvenido delanteo. Escaneale, escaneale, voy. Espérate. Voy yo para allá también. ¿Dónde estáis? Wayne, una vez escaneado te voy a decir qué es lo que pasa. Vale, mata a a a abi y a Scorpius. Sí. Es lo que pensaba. A abi y Scorpius, los dos. ¿Por qué? Así de gratis. Así. Ah, sí. Porque Scorpius era lo único que faltaba ahí. A abi lo ha cogido para pasárselo y decir inocente entre ellos dos. Eh, vale, pues nada. Tengo el cachorro este para mentirar. O sea, que mismo por mi canela. Deate de ustedes. O sea, me paso. Me paso todo el puto rato al lado de ustedes y yo soy... Vamos a coger esto. Claro, pero... A abi y Scorpius. A final de la partida me acordarán de mis palabras. Venga. ¿Dónde son? Mátame. Hostia, qué susto. Me cago en Dios. Mátame, venga, ponte aquí. Que estrenare ese, venga, mátame. Soy toda tuya. Rastreado. No me dejes sol, hijo de puta. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Wayne, no tengo linterna, Wayne. Me está siguiendo, tío. ¿Qué? Que no me sigas. ¿Quién está disparando? A mí me están disparando en una negra. Que no me sigas. Es el Malibu. Pero Malibu no es. Es abi y Scorpius. Me está siguiendo la negra. Eh, que me dispara. ¿Qué haces? ¿Qué haces de la escopeta? Scorpius está aquí. ¿Qué haces? Scorpius infectado. Es el miau, tú. Derribao. Eh, levanto a este, quien sea. Mierda, no me deja. No ha transformado. Escucho a alguien transformado, eh. Me ha comido, tío. Me ha comido. Me ha comido alguien. Levantadme si podéis. Eh, llega al siguiente piso. Es Scorpius, eh. No me va a dar tiempo, tío. Es Scorpius, os lo he dicho. Es Scorpius, chicos. Scorpius y abi, ¿no? Scorpius y abi. Es Scorpius y abi, chicos. Pues, tío. Me ha comido. Matarlos ya si queréis ganar la partida. Se intenta llamar a nadie. Se intenta llamar a nadie. Que yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Scorpius y abi. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Mata a abi! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos a por Scorpius! ¡Vamos a por Scorpius! ¡Vamos a por Scorpius! ¡Más levantado! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero levanto! ¡No ha tirado! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Levanto! ¡Vamos! ¡Dale el tiro, dale el tiro! ¡Mira! ¡Chaval! Vale, ya hemos ganado, chavales. Aquí para matar. No, no, ya no cojáis nada más. O sea, vamos a abrir ya. ¿Ya vi dónde está? Muerta. Muerta. La matamos entre yo y Zorro. Ah, vale, vale. ¿Quién falta entonces? Nadie. Están los dos muertos. Solo he dicho desde el principio. ¡Ya! ¡Como llegamos las herenquillas mágicas entran! No. No mates a nadie, que está claro que eran ellos dos. Vamos a ganar los cuatro limpiamente. Fusibles. Fusibles. Espérate, aquí tenemos nosotros pegados. Ya pongo el primero. Tú tengo aquí una máquina. Te estoy siguiendo, eh, Malibu. Vale, eh. Abrir la puerta ya, vamos. No, no, Malibu no era. Malibu no era. Yo no soy, coño. ¡Eh, Tosco! Scorpius y Abby eran. Tosco, estás seguro de que tú no eres, eh? Mira, he pasado de coger cámaras y todo. No tengo nada. No pongo ni las gafas. No, loco, ¿qué pasa? Cómo lo sabía, tío. Jajaja. Ves, Malibu, como no hace falta matar. Escorpio desaparecido. No, yo no me lumbaba. Minnie no? Ha sido Scorpio. No, ha sido Scorpio. No, no, ha sido Scorpio. Digo, no, 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 déjame pasarlo. Os lo dije. Tosco, si te tumbeo, ¿cómo es que te reí? porque me levanto en el último segundo el zorro llegó